Hay miles de historias en todo el mundo, yo deseo escucharlas y compartirlas contigo, esto es Contacto Paranormal. Hola, soy Pablo, son las palabras comunes que suelen decir las personas antes de entablar una conversación o presentarse ante alguien, para mi, para mi es diferente, hablar con las personas es bastante difícil para mi, de hecho, siempre lo fue, de pequeño nunca ha sido social con los niños, de hecho, sufría mucho bullying por parte de ellos, así que supongo que es una de las razones por la cual decidí alejarme de todos, a pesar de todo tuve suerte en conocer a Andrea, ella es una buena mujer, de hecho, sabe escucharme a pesar de que no soy de muchas palabras, ella y yo vivimos juntos en un pequeño departamento que pagamos entre los dos, las cosas van bien entre nosotros, por lo que no dudaría la opción de casarme con ella, wow, casarme, quien diría que eso saldría de mi boca algún día, digo, jamás en realidad pensé en casarme, de hecho, jamás incluso pensé tener una pareja, la verdad no soy muy atractivo que digamos, así que podría decir que tuve suerte en conocer a Andrea, aunque a veces simplemente pienso que, pues, pienso que no, pienso que no la merezco, hoy Andrea me ha pedido que vaya al supermercado a comprar unas cosas para llenar la dispensa de comida para todo el mes, ella suele hacerlo, pero hoy estará ocupada por lo que no podrá hacerlo, la verdad no tengo ningún inconveniente con hacerlo, al final, ella siempre me apoya cuando yo la necesito, así que darle una mano no estaría nada mal, quiero ser un buen novio para ella, pero muchas veces suelo cometer errores, errores que la hacen enojarse demasiado, incluso hasta llegar al extremo de no querer hablarme por semanas, la verdad no entiendo por qué a pesar de todo ella quiere permanecer conmigo, debe haber algo en mí que la mantiene conmigo, ya que, en realidad tengo muy en claro que ella nunca me ha necesitado, ella es popular, muy querida entre sus amigos y constantemente hombres le andan intentando coquetear o invitar a salir aún sabiendo de mi existencia, la verdad es que ella rechaza a todos, a veces hasta peleándose y perdiendo amistades por mí, debo admitir que me agrada que sea así, ella dice que está conmigo por mi forma pacífica de ser, de ser un hombre tranquilo, sin vicios, que solo busca vivir tranquilo y lleno de paz, paz, es lo que ella busca en un hogar y un hombre, ya que dice estar cansada de los patanes, supongo, supongo que tengo más suerte de lo que pensaba, bien, supongo que debo de apurarme, no quiero que Andrea se moleste conmigo, la verdad odio cuando deja de hablarme, me hace sentir mal y pues, vacío, hay mucha gente en la tienda pero bueno, al menos conseguí todo lo que quería Andrea, sinceramente soy un desastre cocinando pero quizá al menos pueda ayudarla en algo en la cocina, puede que eso no suena más, al final, es lo mejor que puedo hacer ya que debe estar cansada de tanto trabajo, bien, supongo que es momento de pagar, ambos administramos nuestro dinero en una misma cuenta así que no hay problema con ello, es un día bastante soleado, supongo que será un buen día, debo de apurarme antes de que sea tarde y tengamos que almorzar fuera de la hora habitual alto, esto, esto es un asalto, dame todo lo que tengas señor, por favor, esto es solo comida, puede llevarse todo lo que quiera pero, pero por favor no me haga daño, tú, tú dame, dame tu billetera, rápido, eh, eh, está bien, por favor, por favor tranquilícese, no, no hay nada aquí, ven, tú vas a venir conmigo y vas a retirar todo el maldito dinero, me oíste, está bien señor, por favor, por favor no me haga daño, le daré, le daré todo lo que me pida, ¿de acuerdo? bien, muy bien chico, joder, esto, ese, ese es todo mi dinero y no solo es el mío sino también el de Andrea, ella, ella no me lo perdonará si lo pierdo, ¿de dónde, de dónde conseguiremos el dinero para el alquiler y la comida? mira, tengo, yo tengo, 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 tengo que hacer algo, dame mi dinero ¿dónde? ¿dónde estoy? esto, esto es un hospital, ¿qué hago aquí? oh, cierto, el ladrón, ¿qué día soy? han pasado tres días, maldita sea, seguramente el tipo casi me mata, no hay nadie aquí, supongo que Andrea ni siquiera sabe que estoy aquí, joder, pensaré que me fui de la casa con el dinero, es mejor que vaya a casa, al final, me siento lo suficientemente bien bien como para seguir echado en esa cama, bien, no tengo ni la menor idea de lo que le diré a Andrea ahora, ella está ahora ahí en el sillón, debe estar furiosa amor, 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 en serio, en serio lo lamento, yo te juro que, yo te juro que no sé qué sucedió, fui al supermercado y un tipo me asaltó y me quitó todo nuestro dinero sé que debes estar furiosa, pero créeme, créeme que no fue mi intención, por favor, por favor no me ignores, juntos, juntos saldremos de esto, ¿sí? por favor, por favor solo entiéndeme hay una mirada de odio y tristeza en ella, supongo, supongo que no me ha perdonado, me siento fatal, debe pensar de todo de mí, soy un idiota, debí ser más precavido al salir, porque tuve que demorarme tanto, siempre suelo quedarme pensando en la nada y me distraigo, y ahora por andar perdiendo el tiempo, nos quedamos sin dinero y ahora Andrea piensa lo peor de mí, me va a ignorar otra vez, como de costumbre, qué molestia ya es hora de dormir ella ha apagado las luces más temprano de lo normal, excepto la de su lámpara, es la lámpara que le compré el primer día que nos mudamos a esta casa bueno, al menos lo usa, y eso significa algo, supongo, creo que en otras oportunidades hasta lo hubiese destruido de cólera ay amor, por favor, por favor entiéndeme no fue mi culpa ya deja de ignorarme, por favor bueno es mejor que la deje dormir el maldito reloj suena y no puedo conciliar el sueño debo hacer algo para que Andrea me vuelva a hablar ¿qué podría hacer? en otras ocasiones oh, sí en otras ocasiones solía prepararle su póster favorito para que se sienta mejor es lo que haré es un poco tarde, pero no importa al final, nunca es tarde para comer un buen pastel de fresas iré a la cocina y lo prepararé bien tengo los utensilios que necesito y... oh, maldita sea ¿cómo puedo ser tan estúpido? perdí todas las cosas que compré la refrigeradora prácticamente está vacía qué estúpido bien supongo supongo que regresaré a la habitación ¿qué? parece que Andrea ya no está ¿a dónde habrá ido? quizá fue al baño no ella no está ahí la luz está apagada quizá se fue a casa de su madre Dios soy un maldito desastre quizá deba llamar a casa de sus padres no mejor no quizá se moleste aún más es mejor que la deje tranquila hasta que se le pase mañana veré qué puedo hacer para enmendar todo esto y podamos salir juntos de esto bien el sol ha salido no pude cerrar mis malditos ojos en toda la noche supongo supongo que dormiré luego si hace tarde para ir al trabajo con todo este problema ni ganas de comer tengo y por qué debería si soy un maldito idiota que perdió hasta el dinero para el taxi supongo supongo que deberé caminar al trabajo wow el trabajo la verdad desearía que fuera domingo ya pero trabajo es trabajo y tengo que cumplir mis deberes qué qué es esto es una rosa qué linda alguien debió dejarla en mi escritorio seguro fue Andrea de seguro ya comprendió que no fue mi culpa y decidió perdonarme decidí comprobar si realmente fue Andrea quien me dejó esta rosa y pues todos parecen ignorarme en realidad no es de extrañarse siempre suelen hacerlo pero esta vez el lugar está en silencio ¿por qué? supongo que están ocupados quizá chicos ¿hola? ¿acaso lo sabrán? ¿acaso sabrán lo que pasó con aquel robo? seguro piensan que soy un idiota joder oh ahí viene Roger la única persona con la que entaula una conversación en el trabajo aparte de mi jefe si no es para gritarme Roger es es como mi mejor amigo pero no entiendo parece que no se encuentra muy bien está con una mirada llena de lágrimas pero ¿por qué? él se acerca a mí supongo que me contará lo que sucedió quizá sus problemas sean peores que los míos Roger ¿por qué lloras amigo mío? ¿qué? no ¿por qué? él acaba de pasar al lado mío como si no me hubiese visto normalmente la gente suele ignorarme pero ¿por qué Roger? seguro le dijeron algo falso de mí y decidió alejarse de ser mi amigo yo yo con mucho coraje me enfadé demasiado y le grité que le sucedía y por qué finge no verme pero él no me hizo caso ¿qué? ¿qué demonios se está sucediendo? ¿hola? ¿hola? maldita sea dejen de ignorarme al menos por un maldito día ¿qué le sucedió a Roger? ¿alguien le hizo algo? ¿puede alguien maldita sea responderme? ¿por qué hoy me ignoran más de lo normal? se están burlando de mí ¿verdad? todos piensan que soy un maldito idiota pero no lo soy ¿saben? sí es cierto a veces cometo horrores pero lo hago como cualquiera de ustedes puede hacer los malditos desgraciados ¿jefe? ¿puedo irme? necesito hablar con usted estoy cansado de que su gente me anda ignorando todo el tiempo hasta cuando necesito de sus apoyos se supone que somos un maldito equipo estoy harto de esto ¿qué sucede? ¿usted también me ignorará? estoy harto de ser ignorado ¿sabe? ahora solo me demuestra que usted también me toma broma no estoy teniendo un buen día ¿sabe? me asaltaron y falté al trabajo porque estuve en el hospital mi mujer no quiere hablarme y ahora mi mejor amigo también lo hace este este maldito trabajo lo único que me hace es sentirme mal y la única maldita razón por la que estoy aquí es porque necesito un maldito empleo sí lo sé tengo problemas pero estoy harto hoy todos actúan más hipócritas de lo normal ¿sabe? estoy harto de su gente estoy harto de usted estoy harto de esta maldita empresa y su maldito empleo yo 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 renuncio yo renuncio yo renuncio deje de ignorarme yo acabaré con esto estoy cansado de esa maldita gente si se molestan conmigo solo me ignoran acabaré con esto de una maldita vez adiós al chico bueno adiós al chico sumiso que se calla si lo gritan y se deja hacer burla de todo el mundo hoy hoy el mundo sabrá quien maldita sea es Pablo estoy harto de esto estoy harto de ellos estoy harto de mi maldita vida y estoy harto de todos de todos de todos de todos supongo que Andrea debe estar en casa no quiero hacerle daño ella al final me ama o quizá deba iniciar con ella esa maldita decisión lo tomaré ahora mismo que 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 demonios está sucediendo aquí Andrea Andrea donde está Andrea maldita sea donde está Andrea que le sucedió no que que no no soy soy yo emergencia emergencia el hombre está muy herido el hombre quiso defenderse de un asalto y hubo un disparo rápido debemos salvarlo pronto pronto estés bien lo lamento Pablo falleció no 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 si deseas más historias por favor suscríbete y activa la campana de notificaciones para alertarte cuando suba un nuevo video si tienes una historia por favor envíala al siguiente correo para compartir tu experiencia con el mundo esto es contacto paranormal y te deseo buenas noches